La Senaduría de Bauruco y toda la Región Sur damos la bienvenida a la primera Feria de Buenas Prácticas de la Región Sur. Esta excelente iniciativa del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a través del Viceministerio de Extensión, que sigue la línea marcada por el recientísimo señor Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, es una buena oportunidad para debatir temas que sirvan para el desarrollo de nuestra Región Sur, tales como educación, cultura, medio ambiente, cambio climático, salud, agricultura, entre otros. La primera Feria de Buenas Prácticas de Extensión y Cultura Universitaria de la Región Sur se desarrollará del 18 al 20 de noviembre del año 2021 en la UAS Recinto Maragona. Te invito a que participe en la primera Feria de las Buenas Prácticas y sea parte de la historia. Acompáñanos. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Viceministerio de Extensión, Vinculación y Responsabilidad Social. Estamos cambiando. Gracias. Gracias.